Uff amigos, pues esta noticia es la que realmente acerca a Cristiano al Bayern Múnich y este video es para hablar aún más, subí un video hablando de por qué Cristiano podría irle incluso mejor de lo que pensamos en el Bayern Múnich porque pues evidentemente Lewandowski mete muchísimos goles ahí y no hay alguien que pueda reemplazar esto a día de hoy más que Cristiano pero es que como ustedes pueden ver el Bayern Múnich junto con el Real Madrid y el City eran los principales candidatos para hacerse de Haaland y cuando ustedes ven el costo de la operación de Haaland por el Manchester City se dan cuenta que realmente el Bayern Múnich pues no alcanzó a hacer una propuesta tan jugosa como la del City, pero hay rumores de que el Bayern Múnich le ofreció 25 millones que es exactamente lo que va a ganar en el Manchester City, seguramente las primas, los bonos no fueron como los del Manchester City ahí fue donde ganó el Manchester City, pero justamente esa es la noticia que nos haría pensar Cristiano puede llegar al Bayern Múnich ¿Por qué? Pues porque le hicieron un Cristiano Ronaldo, así como Florentino Pérez maltrató a Cristiano, le prometió renovarlo, no lo hizo y aquí está una playlist donde les explico toda la historia de esto, pues eso hicieron con Lewandowski a sus espaldas, según dice Bild hoy, el Bayern Múnich negoció y le ofrecía más cosas a Haaland y Lewandowski pues se siente poco valorado, molesto y con toda la razón del mundo, lo traicionaron siendo que él es el actual The Best, que debería ser el Balón de Oro porque se lo robó Messi pues todas las señales indican por qué Lewandowski busca irse y por qué el Barça es la mejor opción o sea, el Barça incluso hasta podría prometerle un Balón de Oro que es lo último que le falta a Lewandowski por lo que yo pensaba que realmente Lewandowski buscaba irse al Barcelona por dinero y decía pues es que el Barça no tiene dinero, pero ¿qué pasa si Lewandowski se está yendo por eso? por el Balón de Oro y realmente puede llegar a este Barcelona ganando menos que en el Bayern Múnich o lo mismo pero simplemente se va porque está harto de cómo lo trató el Bayern Múnich cómo no pudo ganar ahí el Balón de Oro, cómo no se le respaldó y cómo se buscó pagarle más romper sus reglas con las cuales le ofrecieron mucho menos de lo que él cree que merece para fichar a un jugador que no ha demostrado nada y que no es leyenda del club como si lo es él entonces pues esto es realmente grave, o sea, yo soy Lewandowski y también busco irme tal vez no vaya al Barça pero se va a ir, o sea, se va a terminar yendo pero sí me parece interesante la propuesta de que vaya al Barcelona porque el Barça sí que está generando mucho juego para meter goles entonces sí que podría encajar bien Lewandowski ahí, meter muchísimos goles y tener el escaparate perfecto como para cubrir el hueco de Messi enfrentarse a eso y si lo logra sería Balón de Oro indiscutiblemente pero la va a tener difícil, si yo fuera él me pondré a pensar en que nunca va a superar la sombra de Messi y puede pasarle un Griezmann esperemos que el barcelonismo lo acoja y lo use como a Pedri este año y con eso digan, no Lewandowski es el mejor del mundo, bla 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 eso sería lo bueno y porque estará compitiendo cara a cara con Benzema que seguramente este año termine ganando ese Balón de Oro entonces cuando vemos las cifras, porque aquí Marca hizo una publicación de cómo el fichaje de Haaland asciende a los 350 millones y muchas comisiones, porque justamente por eso llega a 350 millones por más que lo quieran vender como, uy solo costó 65 millones, no es cierto ustedes aquí lo pueden ver según Marca, las cuentas empiezan con 75 millones más 10 kilos para el Borussia Dortmund 40 millones y 5 años para el jugador y va a estar ganando cada año como Kevin De Bruyne aproximadamente 25 millones por temporada no sé qué demonios ha hecho Haaland para ganar más de lo que ganaba Cristiano yéndose el Real Madrid amigos, está ganando 2 o 3 millones menos que Cristiano Ronaldo o sea, ¿qué ha hecho Haaland para esto? pero bueno, aparte de esto, 30 millones para el padre de Haaland 50 para la agencia que representa al mismo y eso que ya se murió Mino Rayola que en paz descanse, pero para que vean, no se hizo más barato nada esto parece mucho a cómo se manejaban las cosas con Messi todas las primas que tenía con el Barcelona y cómo parecía que ganaba cierta cantidad pero ganaba muchísimo más una operación costosísima que por obvias razones el Madrid pues no podía hacer ¿cómo se relaciona esto con Cristiano? pues Cristiano sufrió esto dos ocasiones cuando se iba a ir con Neymar iba a hacer algo parecido en Madrid si no es que hoy en día con Mbappé están haciendo algo parecido y por eso no podían enfrentarse a dos operaciones de este estilo es que si son 180 millones para Mbappé más 40 por año no podían ir a por Haaland era muy difícil si Mbappé llegaba completamente gratis sí se podía ir a por Haaland pero se relaciona con Cristiano porque en su momento Florentino Pérez según lo revela Football Leaks le ofreció hasta 250 millones a Messi más sus derechos de imagen entonces no me sorprende lo que estamos viendo de Mbappé pero a Cristiano le disputó 5 millones más o sea fue ridículo la forma en la que lo echó y por eso se relaciona con lo de Lewandowski menospreciaron tanto el Bayern como el Madrid a su máxima figura creo que lo de Cristiano fue peor pero es traición en ambos casos y espero que personas ahora entiendan lo grave que fue lo de Cristiano y entiendan por qué Lewandowski se va es que es obvio no puedes permitir por más que sí obviamente Lewandowski va a tener muy difícil estar en un mejor lugar que en el Bayern Múnich donde pueda tener estos números pero si te tratan así tienes que irte o sea no puedes quedarte nada más por eso o sea es difícil de explicar pero ustedes lo entienden nadie puede rebajarse a dejar que lo traten de esta manera nadie puede hacerlo sería inhumano hacer esto y fue lo que le pasó a ambos a Cristiano y ahora a Lewandowski ¿qué le conviene más? pues sí creo que quedarse en el Bayern Múnich pero cuando te tratan así es que no puedes ya tal vez si al Barça le salga mal tal vez le pase lo mismo que a Cristiano ni modo pero es que no puede quedarse lo veo muy complicado sinceramente al final no sé a qué equipo irá no sé si el Barça realmente lo puede fichar yo creo que sí porque realmente Lewandowski pues no gana tanto solo el tiempo nos dirá qué pasa en este sentido porque pueden ofrecerle ganar menos ahorita e ir escalando conforme pasen los años solamente el Barça se va a ir recuperando cada vez más entonces y más con Lewandowski o sea si está Lewandowski van a volver a ganar cosas yo creo que sí aunque no es una posición que realmente les haga falta mejorar pero no puedes decir que no a Lewandowski o sea es lo mismo que Cristiano al Bayern Múnich si el Bayern Múnich es inteligente va a darse cuenta que se quedó sin Haaland sin Lewandowski y el mejor que hay ahorita y por un bajo costo es Cristiano Ronaldo en lo que descubren al próximo Haaland que es lo que les dije con el Madrid no me parece que valiera la pena pagar tanto por Haaland porque seguramente en dos años va a haber otro tal vez Blaovic en dos años sea arte de la Juventus realmente no lo sabemos pero ahí está Darwin Núñez por ejemplo y hay más jugadores que se revelan cada año así que al final para concluir todo esto Cristiano tienen que saber ustedes que si se va no sabremos con tiempo que lo va a hacer porque estaba obviando todo este tiempo que ustedes sabían o que la mayoría sabe que el United está en bolsa fue lo que pasó con la Juventus nunca van a decir que Cristiano se va abiertamente nadie dentro del club porque eso va a bajar las acciones entonces van a esperar a darlo de golpe aquí Jorge Méndez va a tener que moverse muy bien para ofrecer a Cristiano y realmente creo que si el Bayern Múnich es inteligente porque puede ser que hagan lo mismo que con Lewandowski no sean inteligentes quien en su sano juicio iría por Haaland me parecía muy tonto porque al final iban a hacer lo siguiente iban a ir a por Haaland si lo fichaban iban a mandar al diablo Lewandowski entonces ya demostraron ser ineptos en cierto sentido con todo como manejaron el caso de Lewandowski y puede que no fichan a Cristiano puede que fichan a Timo Werner por ejemplo entonces hay que estar viendo se habla de Gabriel Jesús al Arsenal eso descartaría a Cristiano al Arsenal si el Chelsea vende a Timo Werner se abren las puertas del Chelsea pero si va al Bayern se cierran las puertas del Bayern para Cristiano entonces vean como se mueven ciertos jugadores y así podremos ir sabiendo porque justamente eso el United no lo va a decir pueden haber rumores mientras más rumores haya más nos acercamos a esta idea pero creo que Cristiano tiene que disputar Champions sin embargo tiene que ser inteligente porque otro proyecto que esté en desarrollo al final puede ser lo mismo que quedarse en un United que tiene dinero para renovarse y otros equipos quizás no lo hagan bien por eso mismo hay que ser pacientes amigos porque al final Cristiano se puede ir al Chelsea que va a renovar toda la defensa se van Marcos Alonso Azpilicueta Rudiger hasta se habla de Kanté Jorginho si se van tantos jugadores va a ser difícil armar una plantilla por más de que esté Tuchel que en 6 meses sea un equipo para ganar Champions no va a competir tampoco Premier por lo mismo entonces ¿cuál es la diferencia de quedarse con el Manchester United? que va a jugar Champions pero ¿para qué? para perder en octavos es la misma que quedarse así que en fin espero les haya gustado ustedes pueden ver acá abajo que piensan de todo lo que hemos mencionado aquí a dónde creen que irá Lewandowski y si creen que el Bayern Múnich sea inteligente y vaya por Cristiano me parece que es la mejor y única opción o se va al Bayern o sus dos mejores opciones son imposibles volver al Madrid o traicionar de verdad al United e irse a un Liverpool que no lo va a fichar porque realmente no les hace falta y es una traición muy grande eso sería muy fuerte sería mucho peor que haber sido el City así que pongan acá abajo qué piensan recuerden seguirme en Instagram y Twitter no olviden compartirlo y suscribirse porque nos vemos en el próximo video ¡SÍ!